Así que hoy se os va a oír bien Grande Nacho Cano Madre mía Uff madre mía Le tengo que ver Un palo Le tengo que dedicar un palo hoy Ay camus casi La gacela del Cantabrigo Cuidado que viene Oye que hace Cuidado random Cuidado random Cuidado random Si 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 Cuidado el lateral Ay que me la trago Vale 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 Mira camus Ay casi Tuyo es Poner ahí una boda gitana Fuera 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 Oh no Penalty Hostia El amigo de los árbitros Esa en el Bernabéu penalti Esa en el Bernabéu penalti Cuidado 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 el centro Donde la pongo A ti te va camus Mira camus que buena Segundo entra Ay madre La madre que lo parió Si 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 Yo estoy atrás Ahí va No puede ser No puede ser Yo estoy Yo estoy cerrando En el medio Venga chavales Capitado Al puchero Quien es el marrón Si 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 Ay Llego Llego Toma No Es el que le tenía que dedicar A Adri Buen Ali Buen Ali Pensaba que me lo iba a sacar A mi Te la saca a ti Ali Hostia Sabes que somos el equipo Con más tarjetas de la liga No El cholismo Cuidado Cuidado Ahí Que buena Si si Es que es muy alto Cuidado Si Camus Si con el Bien Mario Bien Bueno Más fácil Arriba 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 Que buena Bien Rivera Bien Albert Rivera Mira otra Devuélvesla Ahí está Que buena Que buena David Ay Que puta Salgo Salgo Ay va Que me lo trago Le tengo Le tengo No Ahora si Mira Raúl Cuidado Que están buenas Cuidado Que no nos ha dado la jugadita No la van a hacer No la van a hacer No la van a hacer No la van a liar No la van a liar Uff Va de 100 derecha Vale Es un segundo palo Lo tengo Es muy grande Para mi Tío Ponte Ponte tú Vale Álvaro No 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 os precipitéis No os dura el balón Tío No os dura el balón Cuidado Cuidado Alí atrás Alí atrás Vete alí Vete alí Vete alí Sí, sí Vamos chavales Vamos chavales Pega tú Pega tú Pega tú Pega tú Pega tú Ay Ay Se ha jodido Vean la segunda parte Vamos a sufrir como perretes Mira, 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 mira Mira como está el negro Ay Cuidado, eh Minuto 45, eh Cuidado Aguanta la lí Vamos a acabar, eh Minuto 45 Vamos a acabarla Se acabó Quítate la del medio, eh Cambia de portero Para arriba, arriba Ah, es un random Cuidado, 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 eh Cuidado con el minuto 45 Cuidado con el puto minuto 45, tío El puto minuto 45, tío Ay No estamos oliendo el balón Pero bueno, no pasa nada Fallito, pero bueno Si es que era el minuto 45, estaba claro Sácamela a mí Me lo saco a mí Dos me casó a mi camu Sácamela a mí Sácamela a mí Ya está Yo te voy a bajar a uno Sácamela Es que, tío Es que están bien cubiertos Pero si no me desaques, tío Pero ellos todos cojentos ¿Cómo motivo para pegar un pelotón? Ya, tío Ya, tío Ya, tío No me sé, son primero algo tendrán, coño Vamos, venga No, Luis Ese lateral es que el lateral ese va loco, tío Va loco el lateral Va lo que quiere A ver ¿Ese pase? Uff Si le da el paso al medio Se queda solo Venga, vale, 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 vale Ahí es que una pelea tuya Si yo quiero bajarla Oh, estábando pelea Oh, me da bien, pega, bien Vale, mira, pelea Cuidado con el ladrón Venga, vale Cuidado con el ladrón Tío Más fuerte, tío No es que se cambien Y viene a jugar, tío Coño, si es que es muy fácil La única que hemos sacado a jugar Venga, li Camus Es que tenía tropeciendo encima Es que hay 300 encima mía, no pasa otra cosa Prefiero darle un poco de cara antes que darme la vuelta Lo tengo, lo tengo Tengo aquí dos No puede ser Es una parábola muy rara Mira, cambia la otra, la otra Te doblo alí, te doblo alí No No, si, esa era para doblar Mierda Joder Banda nuestra Hostia, con el rando Tiene que cortar el pase, tío No, pues chido No es difícil No es difícil, voy a desajar yo Ay No puedo Y aquí le doy el balón ahí No es difícil No, está listo Eso es lo que hay que hacer No es difícil Pero no haremos que ir Sí No es difícil Porque no hay que darme el teléfono Tiene que estar No hay que tocar 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 Si rifamos siempre Si rifamos siempre lo ganamos ¿Qué pasa ahí? Es un muy raro también Se me ha quedado clavado Es que es muy raro Es una cosa rarísima Es que van tropeciendo a por ti ¿Qué hago y qué hago? Mira, acá vamos Acaba ali ¡Bol! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Madre mía, qué suerte hemos tenido tú Sabemos tener el balón Tiene estos triangulazos y arriba tiros Hemos tirado dos tiros Bueno No tenemos la bola Tranquilo, tranquilo, tú aguantale Encima ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No pega Joder, tío No puede ser Joder, tío Esa misma tía no puede ir, tío No, no, no Tío, aquí está Está bien tapado No, no Son pesados, tío Tocando, tocando Son canciones, tío Me canso esta puta manera de jugar Y ahora encima que van ganando Van a perder hasta tiempo Ay, yo me ha liado Ya, Mario Ay, se le ha dado a Álvaro, tío Se le ha dado a Álvaro Yo no sé qué pasa Te ha rebotado el balón Y se le ha tomado el pasculo Vete ali No Yo voy a estar larga, ¿no? No me gusta Pero demasiado Bien, Mario, ve La tuya Joder Se le va a desfalgar el defensor Bueno, va Uff Vale, venga, va Uff Ay, qué jodos Joder, espera, ver No, no, no Eh, no, Juan, aquí Eh, salta Vamos, venga No, no No, no, no Pintalo, pintalo Pintalo ¿Qué pro no? No Vamos a tener Es que no hemos tenido la puta bola en todo el partido Es que no hemos tenido ni la bola Es que ni a salida a la contra ni nada No Se acabó Ah, Dios Malísimo No ¡Gracias!